El invitado es un actor paraguayo que ahora mismo está en el Festival de Canes con dos películas, pero nos acompaña de forma virtual. Gracias a Café Martínez, para hacer la galería, por recibirnos siempre con una cantidad de delicias. También a Suzuki, con su New S-Cross, que puede ser tuyo, si llamas al 600700 o si visitas sus oficinas de censo. También, por supuesto, de la mano de Claro y los beneficios de Claro Club. Ahora sí, hoy te invito a un café rafalfano. Bueno, mucha risa seguro que van a ver en este café, porque ya las hay antes de la grabación. ¿Puedo decir? Para mí que agotamos toda la risa ya. No, 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 es que seguimos viéndose, pero con la gente ya. ¿Cómo estás, Rafa Alfaro? Bienvenido, te invito a un café. Muchísimas gracias, estoy feliz de por fin estar acá con ustedes, ¿verdad? En realidad no estás acá ahora mismo. Estoy allá, pero estoy acá virtualmente, ¿se puede entender eso así? Se entiende. Ahora mismo estás en Francia. En Francia, Canes. En el Festival de Canes. Así mismo. Y tú tenés dos materiales. Estoy tomando un café y un croissant. Estás un croissant con Iñarritu. Esa es la idea, sí, estábamos... Justamente ayer estuvimos con Iñarritu. Qué grande que sea, Rafa. Bueno, vamos a contar por qué estamos hablando de esto. Mientras disfrutamos de dos cafés, de un mixto ya casi terminado. En realidad tienes queso con pan integral y eso es un... Mixto con pesto para ese problema. Mixto con queso, sí, deliciosa con pan árabe. ¿Te gusta el café? Me encanta, soy muy cafetero, tomo por lo menos tres cafés al día. ¿No te acelera todo? Me acelera un poco, pero esa es la parte que uno busca también, ¿verdad? O sea, es lo mismo que tomar cerveza sin alcohol. Claro, sí. No puede ser. Ayuda. No. ¿Y en las grabaciones también estás como que bien así siempre? Sí, 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 siempre en la filmación de café y bueno, lastimosamente tabaco, de repente cigarrillos de vez cuando para la ansiedad o lo que sea. ¿Intentaste alguna vez dejar o nunca dijiste quiero dejar? Sí, dejé luego de hecho. O sea, a los 25 más o menos dejé y comencé a los 7 y terminé a los 13, ¿verdad? Pero no, hola. Mentira. Terminé, o sea, terminé, digo, dejé a los 25 o 26 más o menos dejé. Y hoy día, gracias a Dios, de vez en cuando... Ah, bueno. O sea, controlas. Controlo muchísimo. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de lo que estás viviendo actualmente. Ahora estás en el Festival de Canes, pero bueno, nos tomamos este café, estás todavía en Asunción. Estás por viajar y va a ser tu primera vez en este gran festival. Segunda vez. Segunda vez, perdón. Y ya también compartiste película con grosos como Ricardo Darín, compartiendo una charla con él. Él es genial, tuve la oportunidad de hablar con él en Los Platinos, de conocerlo. Y así como le viste a él, o sea, es un tipo súper humilde, súper dado, no tiene problemas, siempre está dando consejos. Es una persona muy accesible, realmente muy accesible. Y a él lo conociste, digamos, o actuaste con él gracias a una película dirigida por un gran argentino que es Santiago Mitre. Santiago Mitre, exactamente. Santiago Mitre, que ya es la segunda película que colocan canes. La primera fue justamente La Patota con Andrea Cuatrocki. Sí, Andrea Cuatrocki, claro. Y Dolores Ponsi que ganó muchísimos premios, ganó Fénix, ganó Platino con esa película. Paulina en algunos países, que no saben lo que es La Patota, por eso se llama Paulina en algunos países y Patota en otros países. Y también compartiste justamente con Dolores Ponsi. Ella es la pareja de Santiago Mitre. Ella es la pareja de Santiago Mitre, exactamente. Y se llevan muy bien fuera de cámara. También, trabajando. Sí, trabajan súper bien. Bueno, la impresión que me dio el director fue una impresión realmente que, ¿cómo puedo comparar? Es como comparar algo en primer mundo cuando uno hace y otra cosa es cuando está de repente batallando, ¿verdad? Claro. En la trinchera, así como estamos nosotros. Pero es un tipo demasiado, demasiado preciso. Y lo que me acuerdo es que tenía muy pocas tomas en la película. O sea, muy pocas tomas se hacían. Wow. Dos o tres tomas y ya estaba. Ahora, te hacía ensayar y practicar, obviamente, antes, ¿verdad? Pero era una cosa así, era un reloj suizo el tipo. Y en esta película, vos tenés mucho guión. No, o sea, es que no tengo casi guión. Te juro. O sea, es un bolo, ellos le llaman bolo mayor. Ajá. Sí, hay un tipo de presencia, obviamente, porque la película se trata de una cumbre de presidentes latinoamericanos. Claro. Hay diez presidentes latinoamericanos que están, de alguna manera, deliberando lo que va a ser el futuro de Sudamérica en la ficción. ¿Y es una cordillera, por eso el nombre? Claro, es la cordillera de Andinas, que se reúne en la cumbre, ¿verdad? Y supuestamente nos independizamos del Medio Oriente y de Estados Unidos del petróleo. Y pactamos con Venezuela un nuevo acuerdo para que el bloque sea nuestro, ¿entendés? Y vos sos presidente de Paraguay. Y hago el presidente de Paraguay increíblemente, algo que ni mi madre pudo creer. Pero bueno, estamos todos contentos de poder... Y bueno, yo ya sé cómo llegaste a la película, ¿verdad? Pero para que la gente sepa también, ¿cómo llegaste? ¿Quién fue el contacto para llegar a esta película? Guau, yo creo que, bueno, mi madrina fue Tana Shemory. La madrina de Mario, o sea, hay que agradecerle mucha toma. Tana Shemory fue la que le llamaron, Javier Pryer, se llama el castinero de K.I.S. Que es la productora que hizo El Clan, Relato Salvaje y hoy día La Cordillera. Y se contactó con Tana y le preguntó específicamente un perfil de actor que estaban buscando, un physical role, o sea, un perfil, justamente, un perfil físico y... Eso es el physical role para que la gente sepa cuando decimos physical role, es cuando va el físico al personaje que están buscando. Y Tana, bueno, según palabras de Tana que se acordó solo de mí. ¡Qué grande, Tana! ¡Qué lindo, Rafa, que te pase eso! Y bueno, sí, fue así. Y me llamaron, tuvimos así, me pidieron que haga un casting, un videocasting, ¿verdad? Ellos me dieron las pautas. ¿Tienes eso todavía para mostrar alguna vez? Tengo, sí, claro que tengo. Qué bueno poder mostrar después de la película, cuando se haya estrenado comercialmente en todas partes, poder mostrar y bueno, chicos, así hice mi casting, ¿verdad? Sobre todo para... ¿Qué pasa si entra en cámara, eh? Ah, buenísimo, me encanta. ¿Qué pasa si entra más mejor? Sobre todo para aprender, ¿verdad? Para... Y por qué gusto, esto es tipo un trato cinematográfico, o sea, es así mismo, buenísimo. Ah, bueno, está bien. Me estás haciendo sentir... Ah, bueno, está bien. Prolíferamente el tipo. Hace calor acá, chicos, porque hay mucho sol. Bueno, en realidad hay... El sol de Francia que me está afectando, pero... Son las luces muy fuertes. Gracias, ¿yo estoy bien? Ok, perfecto. Gracias. Es con mimos y todo este programa, eso es lo que me gusta. De otro poco, Dani y la masajista que me prometieron, ¿verdad? Por favor, tranquilo, que venga. Pero bueno, estábamos hablando de... Ah, del video. ¿Lo vas a compartir con el video? Sí, es un video casting que me pidieron justamente que haga tipo un presidente que está haciendo una entrevista. ¡Uh! Eso era el casting. ¿Que estás dando una entrevista? Que estás dando una entrevista en televisión sobre un tema específico que me habían pedido. Y si alguien te hizo de tu entrevistadora... O sea, sí, era más bien así tipo la cámara y yo y nada más. ¡Qué gusto, Rafa! ¡Qué linda experiencia! Sí, fue una experiencia increíble realmente. Todo el trato que me dieron, lo que fue el proyecto, lo que significa hoy día el proyecto que está teniendo mucha difusión afuera. Porque es una obra de autor y es una obra que está entrando en carne nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, está llamando la atención y como actor lo que uno quiere es exposición siempre, ¿verdad? Claro, te pueden salir mil proyectos después. Pero vos también, aparte de actuar, sos también ya productor. Bueno, ahora, aparte de estar ahí en esta película, en Cannes, como actor, estás como productor también con Opis. Yo creo que una de las cosas que tiene en otro país es que si uno quiere ser actor, tiene que ser productor también. Eso es una sugerencia que le hago a todos mis colegas, porque si no, es muy difícil hacer lo que a uno le gusta. Totalmente. Tiene que meterse también. Sí, uno tiene que producir lo que uno quiere. Tiene que producir, tiene que ayudar a producir por lo menos, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de capital o de plata, sino estamos hablando de esfuerzo. La unión hace la fuerza. Y lastimosamente, todavía no nos estamos dando cuenta de los talentos que tenemos acá en Paraguay. Y todavía somos un poquitito mezquinos nosotros con nuestro trabajo. No es que estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. Eso es lo único que tenemos que empezar a aprender a hacer. La unión hace la fuerza. Apoyarnos más. Apoyarnos un poco más. O sea, un paraguayo sale afuera. Todos los paraguayos somos beneficiados. No solamente ese paraguayo todito, todos. Sí, eso es muy cierto. O sea, el nombre paraguayo se tiene en cuenta. Ah, mira. Claro, son un embajador del país. Como tal, tenés que representar. Para bien o para mal, dependen de mí. Ahora sí soy embajadora, así que... Bueno, Rafa, estamos re contentos con este café. Ojalá sean varios cafés más. Que vengas con otros proyectos tuyos. Porque no películas... Ahora una argentina pueden ser otras películas, no sé. Bueno, ahora mismo estamos filmando... Terminamos hace 15 días la filmación de un nuevo tráiler, de una nueva película, una nueva comedia. Una comedia paraguaya. Eso es súper importante. Ya estamos generando género. Creando género, ¿verdad? Sí, no, estamos creando género. Truenos, que fue de Carreras, que estuvimos ahí. Tuvimos gritos del Mondadú, que fue de Miedo. Exactamente. Bueno, ahora la comedia. Drama, hicimos un cortometraje dramático, se llama Número 5, que si Dios quiere va a ir a festivales, así que... Pero estás con mucho trabajo. Y Opus, Opus, por favor, tenemos que hablar. Opus es una película, es una miniserie en realidad virtual, en 360, que estamos participando también en el Festival de Cannes, en el ala de tecnología, se llama en el marché du film, en el mercado de film. Y estamos exhibiendo, somos la única productora que hizo un producto en 360 de Sudamérica, y estamos con nada más y nada menos que el mexicano Iñarritu. Que él también tiene un corto que se está exhibiendo. Así que eso sí estamos en representación de Paraguay, porque es un producto paraguayo. Ojalá que puedas hacer ahí un buen contacto con él, ¿verdad? Imagínate si está viendo nuestro... Y si le gusta. Bueno, que habíamos hablado nosotros en otra entrevista, que es un cortometraje, una miniserie que tiene que ver con un Robin Hood paraguayo que es el próximo, ¿verdad? Exactamente, así mismo, Caby y su pandilla. Y su pandilla. Así que, gracias Rafa por tu tiempo, por la buena onda, éxito. Gracias por el apoyo a ustedes y que te juro que para nosotros esto significa muchísimo. Se batalla mucho y realmente lo que uno busca es este tipo de exposición donde uno pueda explicar su trabajo y donde pueda explicar en qué uno está metido para que vean de qué las cosas se están haciendo en Paraguay. No se están dejando estar, se están haciendo y hay que apoyar. Todos tenemos que apoyar. Totalmente. Bueno, te voy a dar unos regalitos. No tengo un mentirado, no me voy a dar para él, pero bueno. Te voy a dar un regalito de parte. ¿Qué tal vos con el manejo y esas cosas, Rafa? Guau, me encanta, sí, me encanta manejarlo, sabes que tuve mis remoles con el manejo. Bueno, este es para tu llavero, de la mano de Suzuki con su nuevo S-Cross y este es para que te ordenes un poco, de tu vida que te ordena, que tenga tus documentos. Me va a servir para todo esto. Para que llegues a tu rodaje y tomes mucho café también. Mira, mira qué bueno, sí, sí, lo siento, para mi desayuno, está buenísimo, muchísimas gracias. Te vas a colaborar siempre de nosotros. Y de la mano de Claro que también nos apoya siempre con todos los beneficios del Claro Club. Para que tomes mucha agua, Rafa, llevar a todas partes. Agua. Y para que descanse. Se besa. Sí, ¿por qué no? De chino. Y para que descanse también con una muñeca de clave. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Te vas con muchos regalos. En la moto, no sé cómo lo vas a llevar. Ya te vas a arreglar. Vamos, vamos a arreglarnos, si no hay problema. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Brindemos, Rafa, por estos proyectos que tenés en Canes, pero también por todos los que se vienen. Muchísimas gracias, Lu, igualmente. Gracias, Rafa, por estos proyectos que tenés en Canes, pero también por todos los que se vienen. Gracias, Rafa, por estos proyectos que tenés en Canes, pero también por todos los que se vienen.